¡Suscríbete al canal! Nos han invitado a la conferencia de prensa de un nuevo sistema educativo llamado PAMER. Orientación, motivación académica son algunos de los puntos que este sistema nos ofrece aquí en Piura. Vamos a ver de qué se trata. El gerente general de PAMER, José Vergara Oliveros, brindó una conferencia de prensa para dar a conocer el nuevo sistema educativo que se instalará en los colegios Las Arenas y el Colegio Santa Ana. El nivel académico que tienen nuestros escolares a nivel nacional es muy pobre. Estamos en el puesto 54 de 56. Le ganamos solamente a dos países de la antigua Unión Soviética, Kijistán y Azerbaiyán. Tenemos un nivel académico muy pobre. El crecimiento económico en el país no es sostenible por el nivel académico del sistema. Tenemos que empezar en la reunión de educación de buena calidad y tenemos que apoyar todo que esta educación de buena calidad se expanda a nivel nacional. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo educación de calidad a un precio totalmente accesible para la clase media. Este modelo de alto nivel académico lo que hace es preparar a nuestros alumnos para poder rendir exámenes que tienen alto nivel académico. Tú sabes que ingresar a San Marcos, ingresar a Católic, ingresar a Uni no es fácil. En el colegio no solamente tenemos un profesor a cargo del aula, sino también tenemos un tutor y un tutorito a cargo de cada aula. Y entre ellos se reparten el número de alumnos y le hacen un seguimiento personalizado a cada uno. Y todos los días el alumno tiene una reunión con su tutor para ver qué es lo que han hecho, cómo van y cuáles son las dificultades. Jessica Montoya, representante de Corporación PAMER, se reunió con los representantes y padres de familia del Colegio Las Arenas para explicarles el sistema de trabajo e informarles los beneficios de este innovador sistema educativo. La Corporación Educativa PAMER tiene 25 años en el mercado. Empezó, si bien es cierto, siendo una academia preuniversitaria e incluso para muchas personas nos asocian mucho con el tema preuniversitario, pero ya desde el año 2001 se abrió una línea diferente a las academias y empezamos a trabajar el tema de colegios. Ofrecemos un modelo que busque nivel académico, esa es nuestra oferta, y el padre y muchos padres están con nosotros y lo que nosotros ofrecemos es desarrollo de la personalidad, que es muy importante para el éxito, y un elevado nivel académico que pueda enfrentar una preparación estricta a nivel universitario. Estamos haciendo una alianza estratégica y la idea es traer toda la propuesta y el éxito de todos los resultados que hemos obtenido en Lima y en algunas provincias aquí, a Piura, y para el 2013 en el Colegio PAMER-Lazarentes. Ahora con esta alianza vamos a tener, ya se les ha dicho, se van a construir seis aulas por este año, para el próximo año se va a pechar el patio, el patio principal, el patio en el que estamos en este momento, y se va a tener tecnología de punta en las aulas, así como también en la sala de cómputo. Va a ser para bien de los chicos y para bien de ustedes y de nosotros también los que trabajamos aquí. Bueno, por lo que hemos escuchado, en realidad algo es algo que veníamos esperando, porque siempre todo lo que son mejoras, y es más, acertándose a nuestros hijos, bienvenido sea. Venimos acá a Piura y al Colegio Santa Ana a traer una propuesta académica muy exitosa, una propuesta académica que en los 25 años de trayectoria que tiene la corporación ha tenido varios grupos nacionales y internacionales. Muy buenas expectativas, esperamos que PAMER apoye mucho la educación. Ahora es un adicional al Colegio Santa Ana, el Colegio Santa Ana es muy reconocido, ya tiene 45 años, los cuales ha aportado mucho, ha sacado a muchas personas, y PAMER está inyectando algo bueno al colegio, está inyectando la parte académica, la cual nos va a ayudar mucho a seguir creciendo como colegio y a ponernos ya en un nivel competitivo mucho más fuerte. He escuchado todo lo que han conversado los señores de PAMER, me parece una excelente iniciativa y creo yo que Piura sale ganando con esto. La verdad es que nos han dado muy buenas expectativas, muchas cosas positivas para nuestros hijos en cuanto a la enseñanza, y ojalá sea como lo hemos notado. Me parece muy bueno porque eso, como dijo el expositor, es un bien que a la larga los beneficiados van a ser los muchachos, los niños. Va a ser la integración de 45 de Santa Ana más los 25 de PAMER, es decir, 60 años de experiencia en el área educativa se van a complementar para mejorar la propuesta que ya se venía trabajando en el Santa Ana con algunos lineamientos del éxito que ha tenido el sistema PAMER. José Vergara conversó con las cámaras de Piura a Tierra Paraíso y resaltó que PAMER no solo brinda una exigente formación académica, sino que también se preocupa por brindar una formación integral de valores a través de una constante motivación. Creo que deberían todos darse la opción de conocer el modelo y si el modelo llena cumple con sus expectativas, estaremos gustosos de poder atenderlo y poder formar parte de la formación académica de los chicos en Piura. Gracias por ver el video.